¿Qué pasa, abuela? La madre de Leandro. ¿Te acuerdas que Andrea se llamaba la chica esa que estaba en el video contigo? Que vivía en el video club conmigo. ¿Cómo? Que vivía en el video club conmigo. En Belgrano. Andrea se llamaba. Sí. La madre de Leandro se me quejó de que Andrea iba y se... En el sofá se quedaba ahí. Entonces ella le decía. Leandro, a mí no me gusta esta chica. Porque Andrea era novia tuya. Sí. Igual Leandro me pidió disculpas. Le dije, a mí no me importa. No, no, no. La madre sí le dijo. Es que es la pareja de tus amigos. Dice, pero mamá, es que... Eso me lo decía la madre de ella. Que él le... Que decía. Pero mamá, yo no sé. ¿Qué hace? Porque ella viene y se queda ahí. Yo no lo soy. Lo soy. Es que ella viene y se queda ahí. Sí. Leandro se sentía como culpable. Y yo le dije que no se haga drama. Pero la madre sí se enojaba por eso. Sí, igual yo no me separe. Yo de Andrea no me separe por eso. Decidí. Cuando yo decidí dejar a Andrea. Que me iba a ir a vivir con otra chica a San Isidro. No sé si te acordás. Cuando cerré el video. Cuando cerraste el video. Me iba a ir a vivir a San Isidro con otra chica. Pero tú no te viniste acá. Porque vos me insististe. No sé qué le pasaba al abuelo. Y que justo fue durante la muerte de tu hija. No, entonces el abuelo estaba bien. Viajaba. No, no estaba bien, abuela. Viajaba. No estaba bien. Ya de vez en cuando se había perdido. Al viajar se había perdido y había tardado en venir. Bueno, pero la cuestión no es esa. Pese a todo eso. Yo le dije a Andrea que nos teníamos que separar. Y que iba a estar mejor. Al poco tiempo que se alejara de mí. Iba a estar mejor. Así que. Leandro me pidió disculpas al pedo. Todo eso. Todo ese circo fue al pedo. La verdad que fue. Terriblemente al pedo. No, pero la madre. La madre de. Era una señora muy correcta. La madre de. Pero eso no es. Una cuestión de ser correcto o no ser correcto. Abuela. Sí. O sea, eso no es una cuestión de ser o no ser correcto. Sí, no. No, no, no. Muy, muy educada. Qué sé yo. No sé. Yo no lo veo así. No lo veo como una cuestión. Era muy agradable. Yo no lo veo como. No sé. Yo no lo veo como una cuestión así. Será que no me. Es más. Eso no afectó en nada mi relación con Leandro. ¿Y la tela? Lo que afectó, no, la cáscara, tío. Lo que afectó mi relación con Leandro, eso no afectó en nada mi relación con Leandro. Por el contrario, la fortaleció porque cuando le expliqué lo que pensaba y demás, lo que afectó mi relación con Leandro fue cuando empezó a aparecer. ¿Qué muchachos eran los muchachos? ¿Qué muchachos eran los Leandro? Éramos buenos amigos, sí. En una época, sí. Lo que afectó mi relación con Leandro fue una gama de otras cuestiones que tenían que ver con la aparición de Aarón y los amigos de tu hijo. Ese Aarón y otras personas y otras cuestiones, ¿no? No puedo, no puedo porque estoy usando ese fuego. Es que lo puedes abrir. Pero estoy usando el fuego de atrás. No tiene arreglos, hermano. Pero ¿por qué te acordás de eso ahora? ¿Por qué te acordás de eso ahora? No estaba acordando, porque yo como estoy tirada ahí en la calle. Fue cuando manifesté contra el Arrúa. Este tirada ahí en la cama, hace nada, le decía algo, nada. Recuerdo las historias de las cosas pasadas. Entonces tengo... No puedo estar todo el día acostada porque esto acá me molesta. Estar todo el día acostada. Y levantada me molesta la espalda. No, entonces voy a cortar por la espalda y el corazón las dos cosas mejor. ¿Qué dice que me lleve? No, no, no. Preparame la pantalla también. No sé cómo la hace. Sí, te estoy preparando, te estoy preparando. Es para vos. No sé cómo la hace. Así lo hace, come. No, la tengo que preparar con limón, ajo, cebolla. Voy a sacar la bandeja para ponerla acá para comer tranquila. Ahora te lo llevo. Arriba también. Arriba. Arriba. Gracias.